Hola y bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero que se encuentren super bien el día de hoy Miren queridos seguidores lo que les preparé, postre de limón para la venta para esos emprendedores de Mantequeando con Adriana Facilísimo y delicioso, comenzamos Miren queridos seguidores este es el molde que voy a utilizar que es como el normalito que usa para postres de 8 onzas o este es más o menos de 240 mililitros Si ustedes quieren pueden utilizar un molde redondo o el que ustedes prefieran, se los estoy mostrando para la venta Vamos a utilizar para esta preparación limones bien verdes que estén bien bonitos y bien jugosos Lo que vamos a hacer es que los vamos a lavar muy bien, ya sequitos, bien secos Y los vamos a rayar porque la ralladura de limón nos va a servir para la decoración Aquí tengo mucho cuidado de no coger mucho la parte blanca para que no quede amargo Vamos a rayar todos los limones que vamos a utilizar Y esto lo vamos a poner a secar de pronto en el sol para que cuando lo vamos a decorar no esté mojado Porque es más difícil de agregar y no rinde nada Así que si pueden lo ponen de pronto al lado de la estufa o en el sol para que se seque y sea más fácil y se vea más bonito Bueno ya después de que hemos rayado toda la cáscara Vamos a sacar el jugo de los limones Yo voy a utilizar, yo compré aproximadamente unos 13-14 limones Porque vamos a hacer litro y medio de crema de leche Es aproximadamente un limón por cada postre O aproximadamente libra y media de limones dependiendo del tamaño como están viendo acá Yo lo voy a medir aquí en esta tacita medidora Pues para que ustedes tengan una idea Pero pueden utilizar 15 limones así pequeños pero que estén bien jugositos O si no a mi se me fue una taza y media de limón Ahora lo más fácil de este postre es que lo vamos a hacer en la licuadora Vamos a agregar la crema de leche aquí en la licuadora que sería un litro y medio de crema de leche Y luego vamos a agregar también la leche condensada Yo aquí agregué una lata y media de leche condensada Que son aproximadamente 60 mililitros de crema de leche Pero ustedes ya si la quieren más dulcecita le van a agregar un poco más Yo creo que esta es la cantidad precisa para que quede bien de dulce Pero aquí como les dije ustedes van a licuar y luego van a probar Y si quieren le van a agregar un poquito más de leche condensada Este postre es muy fácil porque vamos a utilizar solo 4 ingredientes Yo aquí cometí el error de agregar toda la crema de leche No lo vayan a hacer, es mucho y se les va a regar Yo empecé a licuar y ya no me iba a quedar espacio para agregar el limón Así que me tocó parar la licuadora y sacarle un poco para poder seguir licuando Entonces comenzamos a licuar como ven acá Me van a quitar la tapita a la tapa Y ya con la licuadora encendida vamos a comenzar a agregar el limón Así poco a poco Y así lo que va a pasar es que cuando se licúen estos 3 ingredientes Va a comenzar a espesarse esta deliciosa crema para este postre de limón Entonces recuerden si lo van a hacer Si van a hacer toda la cantidad que yo estoy haciendo Licúenlo en dos partes para que no les vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí Y miren que el limón sirve de espesante de la crema de leche Este postre también lo hacen con leche evaporada Este prácticamente es una carlota de limón Que es un postre que es originario de México Es prácticamente igual Solo que ellos lo hacen con galletas María Y le ponen leche evaporada Si ustedes quisieran agregar menos crema de leche Y un poquito de leche normal, leche natural Lo pueden hacer Pero la verdad yo siempre lo he hecho con solo crema de leche Si ustedes quieren pueden hacer la prueba Miren así quedó Está cremosito, sabe delicioso Hasta aquí lo van a probar Si quieren le ponen un poquito más de crema de leche Si quieren le ponen un poquito más de limón Pero yo creo que así queda súper delicioso Y facilísimo de preparar Aquí les muestro Simplemente vamos a poner un poquito de la cremita Agregamos la galleta Yo estoy utilizando galletas ducales Que son unas galletas muy conocidas en Colombia Pero ustedes pueden utilizar otro tipo de galleta Esta es muy buena Porque ella no es tan dura ni es tan seca Entonces cuando uno se come el postre La galleta está deliciosa y no está seca Miren yo utilicé para cada molde estos cuatro galletas Ustedes pueden poner solamente una y ponerla en la mitad Pero yo lo quiero poner con buena galleta Así que en cada postre se me fueron cuatro galletas ducales Y como están viendo simplemente van agregando una capa de crema Una capa de galleta y una capa de crema Miren que no es que se le ponga muchísima crema Es muy fácil de preparar Si quieren van armando varios al mismo tiempo O uno a uno como estoy haciendo yo aquí Esto es muy fácil y muy rápido A medida que ustedes comiencen a hacer Cada vez van a hacer más Espero que se animen a hacer este postre para la venta Si quieren hagan solamente la mitad para que lo ensayen Y vean que tal les pareció Es muy fácil Ahora después de que ustedes los hayan empacado todos Simplemente los van a poner en la nevera Y los van a dejar durante toda una noche Ustedes saben que los postres queridos seguidores son muy ricos Cuando ya están reposados hasta dos y tres días después Son muy buenos Así que nunca los vayan a vender Apenas los hacen Al menos déjenlos reposar en la nevera durante toda una noche Miren como son de fácil de preparar Y yo sé que les va a encantar porque es muy fácil Espero que me dejes escrito en comentarios Si vendes postres y qué tipo de postres has hecho O si ya has llegado a preparar alguno de los que ya les he enseñado Anteriormente aquí en Mantequeando con Adriana Miren queridos seguidores Aquí les muestro cómo quedó la cascarita de limón Después de que se secó Es mejor que lo hagan así Porque si ustedes lo hacen con la cáscara húmeda Se les va a pegar de las manos Y no la van a poder regar bien para que se vea bien bonito en el postre Entonces pónganlo a secar o al lado de la estufa Encima de una tapa O en el sol Yo lo puse a secar aquí donde se pone el calentador de las casas Porque aquí hace mucho frío Entonces están los calentadores que son unos tubos Ahí puse el plato y se secó súper bien Miren cómo es de fácil de decorar Si ustedes quieren lo dejan así solamente Le van a agregar un poquito más de viruta O de cáscara de limón O le van a agregar también una rodajita Como les voy a mostrar aquí Simplemente van a cortar rodajitas bien delgaditas de limón Y esto se lo van a poner al postre En el momento que lo van a entregar Cuando ustedes ya lo van a entregar Ahí sí le ponen la decoración Y le van a poner esta rodajita bien delgadita Ojalá que les quede más delgaditas que las mías Y se las van a poner encima Como ven acá Ponen el poquito de ralladura de limón Y el pedacito como ven ahí Y queda muy bonito Bueno queridos seguidores Y ahora sí a degustar este delicioso postre de limón O carlota de limón Muy rico De verdad que quedó espectacular Queridos seguidores Espero que se animen a prepararlo Porque es muy fácil y delicioso Queda súper suavecito La galleta queda suave No queda seca Queda riquísimo Queridos seguidores Recuerden que Tienen un video ya Donde les mostré Cómo sacar cálculos De una receta Cuánto se gasta Cuánto se gana Les voy a dejar este video En los comentarios Y en la cajita de información Bueno y hemos llegado al final de este video Espero que haya sido de tu agrado Si eres nuevo No te olvides Si te gustó el video De suscribirte Dejar tu manito arriba Un comentario Déjame escrito de dónde eres Si es la primera vez que ves Una de mis recetas Y qué tal te pareció Espero que lo pongas en práctica Tú que eres emprendedor O que nunca has vendido un postre Espero que te animes Yo sé que te va a ir súper bien Con esta receta Y con las otras que tenemos También aquí en Mantequilla Bueno queridos seguidores Me despido Espero que por favor Me ayuden a compartir el video Porque ustedes saben Que compartiendo Me ayudan muchísimo Porque así seguimos creciendo Y seguimos creando contenido Para el canal Y no te vayas Sin dejarme Como te dije anteriormente Un comentario Un corazoncito Una manito arriba Lo que tú quieras Les mando muchos Muchos besitos Los quiero mucho Nos vemos en una próxima receta ¡Gracias!